A tan solo unos días del arranque oficial de E3 2019, debemos aceptar que una de las compañías que ha generado más expectativas sobre sus anuncios es Nintendo, así que el día de hoy decidimos analizar un poco lo que podría ser su presentación en el evento. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido de Nintendo, sus lanzamientos, accesorios y videos como este. Hola a todos, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión te compartiré una lista con los juegos de Nintendo Switch que según nuestras predicciones no estarán en el E3 2019 ni en el Direct oficial de ese día. Esta lista se respalda en la ausencia de anuncios o avances de estos títulos, en los Directs pasados donde han negado algunos rumores, en los comunicados oficiales y en el sentido común sobre el comportamiento de la industria, sobre todo si hablamos de una compañía de la escala de Nintendo. Realmente esperamos estar equivocados con algunos de los juegos de esta lista y que genuinamente nos sorprendan con un gran anuncio en pantalla durante la semana más importante para la industria de todo el año. No se diga más y comencemos con este video. Abriendo nuestra lista comenzamos con un juego que lleva varios meses engañando a millones de fans alrededor del mundo, aunque los verdaderos culpables son los miembros del equipo de Atlus, que no se atreven a desmentir o confirmar todos los rumores acerca de Persona 5 en Switch. Hace tiempo hubo mucha especulación alrededor de Persona 5 R y Persona 5 S, que terminaron siendo una expansión del Persona 5 original y el S, un nuevo título dentro de lo que conocemos como los Musou. Sinceramente por un momento pensé que aquí podrían darnos una sorpresa, pero ya en este punto considero que es casi imposible tener una sorpresa sobre un posible port. Este siguiente punto le corresponde a un rumor que ha estado tomando fuerzas en los últimos meses, pero que también suena poco probable, y está conformado por dos partes importantes. Por un lado, se dice que Square Enix hará un port de la serie Kingdom Hearts a Nintendo Switch. En este caso sería la colección de Stories of Art, dejando atrás el tercer título. Mientras que por otro lado, se habla de la llegada de Sora como personaje DLC a Smash Bros. y Ultimate. Ambos suenan como dos grandes sueños, aunque parece que lamentablemente no sucederán pronto, ya que Square Enix mencionó que todos los anuncios grandes serán en su conferencia, y no en la de otras compañías. Pero con juegos como el nuevo The Avengers en camino, dudo que a alguien le logre interesar algo más. El siguiente título que conforma esta lista es Pokken Tournament 2, la secuela directa de uno de los juegos de peleas más populares de Japón, el Wii U, y entre los fans de Pokémon. Si bien un nuevo juego de esta franquicia encajaría bien como un anuncio a estas alturas, debemos aceptar que no parece que sucederá pronto, y es que recordemos que para que el primer juego se hiciera realidad, tuvimos que aceptar algunas filtraciones de material visual sobre cómo lucía el juego en un arcade japonés, ya que ya es muy popular en esta versión. Hasta ahora, no hay ni un solo indicio del juego o su posible existencia, así que solo queda resignarnos a su ausencia. Este siguiente título en la lista es uno que me costó mucho trabajo aceptar qué es lo que sucederá, y su ausencia será un poco dolorosa durante el evento. Por supuesto que hablo de Bayonetta 3, y es que basta conseguir un poco el grado de importancia que ha tomado otras franquicias este año. En 2019, tenemos la salida de Super Mario Maker 2, un remake de The Legend of Zelda Link's Awakening, un nuevo Animal Crossing, y por si fuera poco, un nuevo Pokémon, el primero de la serie tradicional en Switch. Es por eso que para Nintendo, sería más sencillo empujar la salida de Bayonetta 3 a 2020 para no quitarle emoción y hype a otro de sus títulos importantes. Sin duda, será una gran ausencia. Y el primer puesto de esta lista indudablemente le corresponde a Metroid Prime 4, uno de los juegos que más hype habían generado entre los fanáticos de la serie durante el año pasado. Y es que ese anuncio fue realmente un gran golpe de emoción para los seguidores de Samus Aran. Lamentablemente debemos aceptar que no estará en el evento por los problemas de desarrollo que ha tenido, ya que recordemos que el proyecto reinició todo su desarrollo con un cambio de estudio importante. Por un lado, estamos contentos porque ahora le pertenece a Retro Studios nuevamente, pero también preocupados porque seguro no veremos nada del título, al menos en los próximos dos años. ¿Y tú? ¿Estás emocionado por los anuncios de nuevos juegos que habrá en E3 2019? ¿Qué otro título consideras que estará ausente este año? Comparte tu opinión en un comentario. Si quieres ver más contenido de Nintendo, nuevos lanzamientos y videos como este, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Suscríbete al canal!